El Santoral. Hoy, día 2 de abril, celebramos. San Francisco de Paula. San Abundio de Comú. San Adfiano de Cesárea. San Diego Luis de San Víctores. Santo Domingo Toc. San Juan Pein. Santa María Egipciaca. San Nicesio de León. Santa Teodora, Mártir. San Víctor de Capua. Beato Francisco Con. Beato Guillermo Ape. Beata Isabel Vendramini. Beato Iván Ciatik. Beato Leopoldo de Gaiche. Beata Madre María de San José. Beato Nicolás Karnechil.